El vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Federal Electoral, Carlos Rodríguez Morales, hizo una atenta invitación a todos aquellos que participaron en la pasada contienda electoral para que retiren por completo su propaganda, ya que el ciudadano durante más de dos meses soportó todo este bombardeo de publicidad política, además que sería un gesto de consideración de los partidos políticos hacia la población ayarita. Y respecto del alto grado de civilidad que se vivió en la contienda electoral por parte de los candidatos y candidatas, expresó. Pues me parece muy importante que siga ese rumbo de alto grado de civilidad que se ha distinguido aquí en Nayarit y los partidos políticos retiren su propaganda, porque me parece que este es un deseo ciudadano que efectivamente pues ya no tengamos rastros de esta contienda política. Rodríguez Morales explicó que la legislación local establece que los gastos que significa el retiro de la propaganda corran a cargo de las prerrogativas y en el federal no existe una figura de esta naturaleza, por lo que nuevamente sería tomado como un gesto de consideración. Me parece que sería uno más de los muchos gestos, de las muchas actitudes que el ciudadano podrá apreciar en los partidos políticos y en quienes son sus cuadros y que contienden en estos comicios electorales. Yo no le puedo establecer un tiempo, pero lo que sí puedo decir es que si bien es cierto ellos colocaron la propaganda política, pues a quienes compete retirarla es a ellos. Añadió el vocal del IFE que la única excepción para no realizar dicho retiro sería tras un convenio con los ayuntamientos de la entidad que a cambio de una retribución sean ellos quienes lleven a cabo la limpieza. Gracias por ver el video.